Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay un mensaje para ti. Bueno, comenzamos. Solteros, solteras. Economía y trabajo. Oportunidades nuevas. Te llega una ocasión para hacer algo extraordinario. Y va a ser algo asombroso. Te están diciendo que has concluido una etapa. Que esta etapa, ahora mismo, estás terminando con esta etapa de escasez, o de poco trabajo, o de falta de ingresos. Estás cerrando, estás concluyendo esta etapa. Ahora tienes por delante nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Y estás dejando, vas a dejar atrás un pasado. Viene época de éxito. También te vas a rodear de gente que te van a apoyar en tus decisiones. No vas a estar sola, no vas a estar solo. Es momento de actuar. Y debes de saber perfectamente lo que tienes que hacer en cada momento. Confía en tu capacidad, en tu profesionalidad, en tu forma de hacer las cosas. Confía un poquito más en ti. Porque necesitas tener esa confianza. Porque a veces cuando las cosas salen mal, perdemos la confianza hasta en nosotros mismos. Creemos ya que no somos personas valiosas, que no somos capaces de hacer cosas nuevas o diferentes cuando se entra en las malas rachas. Las malas rachas también tocan a su final, también terminan. Todo está en movimiento. Y todas las cosas tienen un principio y tienen un final. Así que para adelante. Algunos vais a tener varios trabajos. Vais a estar trabajando en dos sitios a la vez. En varios empleos. O os vienen a buscar de varios empleos a la misma vez. Pero sí que vais a tener como muchísima actividad. Vas a hacer realidad algunos sueños. Cree en ti. Cree en ti. Es el final de esta situación difícil que estás viviendo. Es el final. Quédatelo grabado. Nuevas comunicaciones. Nuevas resultados repentinos e inmediatos están por aparecer ya en tu vida. Y vas a tener muchísimo trabajo. Y es como que vas a empezar a diseñar. Vas a empezar a vivir la vida que deseas. Tus necesidades van a estar más que satisfechas. Tus sueños se van a satisfacer. Tus sueños se van a dar. Se van a cumplir. Muchas de las cosas que deseas se van a hacer realidad. Viene un comienzo de algo que vas a hacer. Que vas a empezar a hacer. Que tienes en mente o que ya has empezado a hacer. Es un comienzo exitoso para eso. Que tienes en mente o que tienes ya en marcha. Entre manos. Vale. Vale. Vemos ahora. Tema sentimental. Un viaje. Estás organizando un viaje. Algo nuevo va a comenzar en tu vida. Una persona va a hacer acto de presencia. Una persona. Alguien del pasado. Claro. Tú no confías. Lógicamente. Porque esta persona. Bueno. Digamos que te defraudó. Pero. Y tú vas a estar como queriendo. Como. Mirando para otro lado. Como. No queriendo hacer mucho caso. Pero. Sí que esta persona. Has tenido una transformación. Lógicamente. Tú tienes muchas dudas. Tienes. Miedos. Pero esta persona. Ha tenido una transformación. De todas formas. Vas a tener más dudas. Porque. Vas a tener otra opción. Vas a conocer a alguien. Pero el pasado está muy presente. Viene alguien insistiendo. Alguien insiste. Alguien del pasado. En querer comenzar. De nuevo contigo. Alguien del pasado. Está insistiendo. Mucho. 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 Esta persona. Quiere volver. A iniciar. Una relación sentimental. Y tú sientes. Tú sientes todavía. Por esta persona. Pero también aparece. Una nueva persona. En tu vida. Alguien nuevo llega. Y la decisión. Va a ser. Complicada. Vas a poner en una balanza. Los pros. Los contras. De uno. De otra. De otro. De otro. De uno. De otro. Vas a poner en balanza. Los pros y los contras. Y tomarás tus decisiones. En consecuencia. Pero nadie más que tú. Puede tomar. Esa decisión. Es tuya. Siempre. Nosotros tenemos libre albedrío. Para escoger. Y decidir. Bueno. Continuamos. Personas que estáis. En una relación. Empezamos viendo. Tema. Economía. Y trabajo. Uy. Cuánta abundancia llega. Cuánta abundancia llega. Vas a hacer algo con tu pareja. Vas a hacer algo. Vas a hacer algún negocio. Un pequeño negocio. Vas a poner. O vas a invertir en algo. Que vais a trabajar juntos. Vais a estar juntos. En alguna colaboración. En algún proyecto. En algún negocio. Vais a hacer algo juntos. Y juntos vais a ganar mucho dinero. Pero juntos. Juntos. No por separado. Juntos. Viene entrada de dinero. Y te están diciendo. Que está concluyendo. Que estás terminando. Una etapa difícil en tu vida. Estás terminando. Está concluyendo. Esa etapa. Y ahora tienes por delante. Nuevas oportunidades. Vas a empezar a ser feliz. Dejas atrás. Un pasado. Una mala racha. O una situación. Que. De escasez. O de falta de trabajo. Pero. Eso. Ha terminado. Tus sueños. Se van a empezar. A hacer realidad. Cree en ti. Cree en ti. Se van a empezar. A hacer realidad. Y. Va a haber. Entradita de dinero. Pero como te he dicho. Es que vais. Vais a. A ganar dinero. En conjunto. Con vuestra pareja. Porque vais. A hacer. Vais a poner. Algo en conjunto. Vais a arrancar. Algo. Y. Esto es. Un reto. Un reto. Pero tienes. Todas las cualidades. Para triunfar. Va a ser un reto. Importante. Pero. Va a ser. Algo. Con lo que vais. A avanzar. Y vais. A generar. Bastantes. Ingresos. Y. Bastante. Dinerito. El trabajo llega. No os preocupéis. Que no va a faltar. El trabajo. Y ahora vemos. Como va a estar. El tema. Sentimental. A ver. Te va a rodear. Cosas mágicas. Van a ocurrir. En esta relación. Vas a empezar. A ser feliz. Vas a empezar. A disfrutar. Vas a ver. El mundo. De otra manera. Vas a tener. Nuevas ilusiones. Nuevas ilusiones. Porque te vas a. Vas a deshacerte. De alguna carga. De alguna obligación. Que te han. Que te han endosado. Que te han puesto ahí. Algunas obligaciones. Que no son tuyas. Que no te corresponden. Y te vas a liberar. Te vas a liberar. De esas cargas. Y de esas obligaciones. Aunque ahora. No veas. Las cosas. Con mucha claridad. Veas un poco. De oscuridad. Veas el futuro. Un poco oscuro. No te preocupes. Porque el futuro. Viene con mucha luz. Viene con mucha luz. Viene un futuro nuevo. Vienen nuevas ilusiones. Y viene. Un nuevo comenzar. O sea. La relación. Va a dar un poco de giro. Es una relación. Que se va. Va a ser mucho más romántica. Tu persona especial. Va a cambiar. Y va a cambiar. Esta relación. Va a ser. Como. Más detallista. Va a estar. Más. Más pendiente. A tus necesidades. A tus gustos. Digamos. Vais a disfrutar. En familia. De bienestar. Y vais a construir. Muchos que estáis empezando. Ahora vais a construir. Una linda. Y maravillosa. Familia. En esta. En este tipo. De relación. Que tenéis. Ahora mismo. Bueno. Pues esto. Es lo que tengo. Para ti. Espero que te haya podido. Aclarar. Alguna duda. Suscríbete al canal. Porque así. Me estarás ayudando. A crear más contenido. Bendiciones. Y te dejo. Toda mi paz. Y te dejo. Y te dejo.